Me besé a tu novia, mala mía Me pasé de trago, mala mía Me cagué en el país, mala mía Siempre sigo así, todos ustedes lo sabían Así es mi vida, eso es lo mía Tú no la vivas, si te molestas, mala mía Así es mi vida, eso es lo mía No importa lo que digas El auto me tiene y por eso me invita Estaba en el party y te encontré No sabía que venía con él Te me pusiste cerca, me abríte la puerta Con novio se te quedé y entré Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras beber Aquí estoy yo, mala mía Si te tomé el plan con él Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras beber Aquí estoy yo, yo, dame tu número pa' volverte a ver Me besé a tu novia, mala mía Me pasé de trago, mala mía Me cagué en el país, mala mía Siempre sigo así, todos ustedes lo sabían Así es mi vida Es solo mía Tú no la vivas Si te molestas, mala mía Así es mi vida Es solo mía No importa lo que digas En el mundo me quiere y por eso me invita No importa lo que digas Gracias por ver el video